Bienvenidos. Shalom. Vamos, si me permiten un segundo mientras nos alistamos aquí, damos gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Shalom. Hoy es sábado, así es que les deseamos un buen Shabbat, un buen sábado. Iniciamos diciendo Shabbat Shalom y el Zen Shabbat Shalom. Ahora, como siempre, con ustedes habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. De nuevo, les agradecemos que nos acompañen. Les pedimos paciencia a lo largo de las presentaciones. Pueden ser, pueden cansar, pero son necesarias y hay que perdurar. Ahora, de hecho hoy, hoy es sábado, febrero 3, 1900, 1900, disculpen, 2018. Son las 10,57 minutos por la mañana. Vamos a continuar este estudio del Salmo 72. Y otra vez damos gracias a nuestro hermano Ras Alonso Teferri de Ras Teferri Talmud, Ras Teferri Metrashim, Ras Teferri China. Y lo podemos escuchar en Block Talk Radio, Discipleship Radio. Gracias por este material que es el libro de los Salmos, el Tehelim, el cual estamos utilizando para este estudio. Esta va a ser la tercera parte dentro de la serie de videos en relación a este tema, Salmo 72, en el cual utilizamos este material que nos proporciona el Tehelim, es decir, en el hebreo Salmos. Nos lo proporciona en el hebreo y pues rinde su traducción en inglés igualmente. Pero nos estamos enfocando en los apuntes, los comentarios que acompañan este trabajo. Así es que tenemos que, pues, nos quedamos en el, a ver, nos quedamos en el primer versículo, en el comentario en relación al primer versículo. Pero mientras hacíamos eso, nos dimos cuenta que teníamos la Biblia en inglés, que teníamos, que queríamos, pues, también compartir un apunte que se encuentra en ella. Y corresponde al primer versículo del Salmo 72, el cual dice, Salmo de Salomón, no para Salomón, sino, ah, de hecho, qué bueno que, que nos damos cuenta. O sea que, en el, en el primer parágrafo, aquí que vemos el subtitulado El Rey Ideal de Dios, que hace, el primer, la primera cosa que menciona es acerca de que hay errores en, en traducciones como lo vemos aquí en la versión Reina Valera, revisada 1909 en español. Vemos que dice para Salomón, subtitulada El Salmo para Salomón. Pero pues aquí nos, nos, nos educa este, este, pues, parágrafo para iniciar que es más correcto decir, ah, de Salomón, referente a Salomón. Entonces, interesante, vemos el error en el español, sin embargo, continuamos diciendo, oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Así es que, pausamos, habíamos, bueno, repasamos el comentario en el primer versículo, aquí del Tejelín, el cual dice, dice, subtitulado, el Rey Justo, o el Rey de Justicia. Da al Rey tus juicios. La oración está fundada sobre la doctrina de que el juicio le pertenece a Jehová Dios, Yahweh Elohim, que es decir, Dios, y da referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17. Entramos en, en un poco de detalle, así como se relaciona, pues, esto a la vida de su majestad imperial, Jalí Selassi I, o más bien a la vida de la palabra de Dios en la persona de Jalí Selassi I, y su Cristo Jesús, Yeshua Meshech, continúa diciendo, y se ha establecido los, el derecho, los derechos principales del gobierno. Expresamos como, igual logra eso, estableciendo no solamente el gobernar al nivel personal, pero el gobernar al nivel más elevado dentro del gobierno humano. Posición que, pues, ocupó su majestad imperial, Jalí Selassi I, como emperador, rey de reyes de Etiopía, lo que es igual a un César, a un Káiser, como le dirían en el alemán y en, en Roma, en César. Ahora, continúa diciendo, el, el requisito que, hecho a Dios por parte de Salomón, se recuerda en, en la escritura que dice, y pues, igual repasamos ese versículo, se encuentra en Primer Reyes, capítulo 3, versículo 9, donde, pues, Salomón pide que, que pueda juzgar, que, que se le entregue la, la habilidad de discernir bien y el mal, para poder juzgar un pueblo, porque, ¿quién podrá juzgar pueblo tan grande como el de Jehová? Y, pues, Jalí Selassi I, no solamente juzga al pueblo de, de Israel, su pueblo inmediato, pero juzga a su nación, Etiopía, y, al, y, pues, por extensión, juzga al mundo entero. Y hablamos de cómo el Hijo es entregado y, de esa manera, al recibir al Padre, pues, se manifiesta salvación al mundo por completo, extendiendo los brazos, eh, primeramente a Etiopía, pero al, a la humanidad. Jalí Selassi I, estando en pos del Hijo de la humanidad, o sea, representando, eh, esta nueva raza. Ahora, continuando, dice, el Hijo del Rey, la persona, the same person, debe ser la misma persona que el Rey, el Hijo del Rey debe ser la misma persona que el Rey, dice, a ver, dice, que en él mismo es el verdadero heredero de, el precedente, el, el monarca, que, a ver, cómo se dice esto, preceding, si me permiten un segundo, preceding, a ver, eh, anterior, el monarca anterior. Y voy a agregar algo aquí que, en otras palabras, el, el Hijo debe de ser igual que el, o sea, el Hijo del Rey debe de ser igual que el Rey, para que así sea el, el heredero apropiado, no solamente porque es su Hijo, pero también porque es igual que el Rey, y en este caso, el Rey justo, el Rey ideal de Dios. Hablamos de este tipo de Rey, porque hay muchos tipos de Reyes corruptos, pero Haile Selassie I nos da el ejemplo de, de un monarca, eh, justo. Es decir, el Rey ideal ante los ojos de Dios. Y el Hijo ejemplar es Jesucristo. Entonces, ah, uno debe de ser como el otro, el otro debe de ser como el primero. Deben de ser una imagen, a una semejanza de acuerdo a la palabra de Jehová Dios. Entonces, a ver, esto, esto es importante porque si el Hijo es como el Padre, y el Padre como el Hijo, entonces se, se puede, se puede aceptar que no solamente el Hijo es heredero del Reino, basado a su linaje y herencia natural, pero endeudado con la responsabilidad y autorizado por el mismo, por el mismo, por el Todopoderoso, y entonces representante de él sobre la tierra. Y pues es importante que el elegido no solamente sea, lo sea por causas naturales, pero también por unión espiritual para que sea sellado en espíritu y en verdad y así sea. Perfecto. Continuando dice, ah, casi olvidaba las notas que acompañan la versión Schofield en inglés. Dice, el Salmo por completo forma, no, no, as a whole, en su forma entera, es un, es una completa visión del reino del Mesías, del Mesías, tan lejos como, as far as the Old Testament, tan lejos como se extiende la revelación del Antiguo Testamento. Todas las oraciones, los rezos de David encontrarán su fruto, su realización, su fruición en el reino. Y esto dice aquí, versículo 20. De hecho, quizás lo deberíamos de leer. Dice, acabense las oraciones de David, hijo de Isai. Continuando aquí el apunte dice, otra referencia es, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 4. Y nos da la tentación repasarlo, pero, bueno, por qué no. Dice, segundo Samuel, capítulo 23. Veamos aquí, ya me pasé, segundo Samuel, capítulo 23. Entonces, leemos, a ver, a ver, a ver, versículo 1 al 4. Dice, estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isai, dijo aquel varón que fue levantado, alto, el ungido de Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, hablóme fuerte de Israel, el señoreador de los hombres será justo, señorador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la nube, cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. Es interesante aquí, como dice el verso número 4, que dice, será como la luz de la mañana cuando sale el sol. Hace como un mes o dos tenía pensado traer al frente un estudio, el cual se enfocaba en un capítulo en el libro del profeta Isaias, donde habla de Lucifer. Ni recuerdo que, si no estoy equivocado, era el libro del profeta Isaias, capítulo 11. Si no me equivoco, creo que era el capítulo 11. Entonces, no, tal vez no. La verdad, no recuerdo. Pero, a ver, no me quiero, pues, delatar aquí, pero es que es interesante. Es un capítulo en donde se habla de... Miren, ya que lo mencioné, voy a buscarlo aquí en las escrituras en inglés para encontrarlo. Es muy interesante. interesante. Pero, ¿saben qué? Creo que, no sé. No, la verdad, como que se me escapa en ese momento, no recuerdo con... A ver, a ver. No, la verdad, no me acuerdo. Y, pues, ni modo. Y qué bien, porque íbamos a entrar en una plática completamente distinta y fuera del contexto de esta presentación, pero ahí lo dejo. Quiero, como que quiero, pero es mejor continuar con el programa. Dice, el primer verso se refiere al... A ver, vamos a ver, investiture. No sé cómo... No sabría cómo traduco. Invest... Invest... Investiture. Ceremonia de investidura. Ahora, prácticamente, nos lleva a lo mismo. El primer versículo se refiere, o es referente a la ceremonia de la investidura del hijo del rey con el reino. O sea, vestirlo con el reino, entregarle el reino. La cual investidura... De cual investidura da... La descripción formal es entregada en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 al 14. También nos dice, revelación, capítulo 5, versículos 5 al 10. Entonces, sabemos que ahí es donde dice, bueno, para qué adivinar. Mejor repasar estos versículos. Empecemos con el libro del profeta Daniel, como decía aquí, capítulo 7. El versículo 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad. Y hicieronle llegar delante de él. Y fue dado señorío, 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 y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones, y lenguas le sirvieron. Su señoreo, señoreo, su señoreo, señorío eterno, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Entonces es importante porque vean aquí que cuando, o sea, si recuerdan, el propósito del estudio del Salmo 72 es para utilizar los comentarios y los apuntes que ofrecen los comentaristas judíos, y pues enseñar cómo concuerda la persona de Jalis el Asi I y su actividad sobre la tierra en su posición como emperador, rey de reyes de Etiopía. Y cómo manifiesta él, Jalis el Asi I, a la perfección, la descripción o la actualidad o la manifestación de esos comentarios que los judíos han llegado a aprender a través de sus estudios. Más les hace falta la imagen y la semejanza de la misma persona quien da vida a estas palabras, pero nosotros sabemos quién es y es el león conquistador de la trío de juda. Y pues habíamos quedado en que íbamos a utilizar la apelación ante la Liga de Naciones en Genebra, Suecia, en 1936, en donde se encuentra un resumen de todo lo que encontramos en el Salmo 72. Y los comentaristas, lo que ellos dicen, todo se encuentra es su equivalente o su semejanza, su igual en pues esa apelación ante todas las naciones. Entonces, es muy importante entender que todas las naciones de todo tipo de lenguajes sirvieron a Jalis el Asi I. Todos querían ser parte de esta revolución, pues, de esta grandeza. O sea, Jalis el Asi I siempre en las primeras páginas de los noticieros, pues, porque siempre involucrado en los eventos más significantes del siglo 2000, pues. Y entonces, siempre afligido con, ¿cómo se puede decir? Con rechazo y, pues, tribulación, pero siempre saliendo adelante con dignidad, victoria y triunfo. Y de esta manera, Etiopía era rica, fue rico en tradición, en costumbre, en religión, en fe, en las cosas espirituales, pero pobre en material, pues. Y de esta manera, Jalis el Asi I pudo utilizar a las naciones y el deseo de las naciones compartir y tener, cooperar con este gran movimiento que se estaba viendo, con esta luz que estaba resplandeciendo en África. Y, pues, para uno entregarle el deseo al otro y el deseo del otro ser recibido por el uno, Jalis el Asi I le hizo bienvenida a las naciones en su participación para ayudarle a edificar y, pues, apresurar su reino de un estado atrasado en los siglos de Cristo, en los tiempos de Cristo, en los siglos medios, y, pues, alzarlo, levantarlo a un estado o a una nación moderna, civilizada. Y, entonces, todas las naciones, o sea, cooperaban con lo que podían cooperar. Entonces, de esta manera vemos el cumplimiento de estas escrituras. Y lo que quería mencionar es que dice, Y llegó hasta el anciano de grande edad. Jesús Cristo no es este. O sea, aunque sí lo es porque en el Espíritu no hay edad y el Hijo es de por siempre. Pero entiendan que Jesús Cristo fue crucificado. Crucificado, si está correcto, pues, los estudios de aquellos quienes han estado antes que nosotros, pues, fue crucificado a los años, solamente a los 33 años de edad. Y es cierto que resucitó y de esta forma, pues, no hay límite en sus días. Pero sobre la tierra vivió 33 años, una vida corta. Así es de que, él no califica para ser en la carne, en el Espíritu, claro que sí. Pero en la carne, él no vivió a ver una grande edad como el anciano de grande edad. Esto es muy importante, pues, es muy significante. Haley Selassie I, sí. Haley Selassie I estuvo gobernando Etiopía como, primero como príncipe heredero, regente. Desde 1916, coronado Negus, rey, en 1929, sin perder su plenipotenciario, es decir, como el príncipe heredero. Y entonces, 1930, coronado como el emperador, rey de reyes de Etiopía. Hasta, hasta 1974, cuando él dice, si la revolución es buena para la gente, yo soy para la revolución. Y se, se removió él mismo, no lo quitaron. Él mismo, pues, se entregó, pues, nadie le quita la vida, más él la entrega. Ahora, en otras palabras, no hay estadistas que han sufrido tanto y a la misma vez han gozado de tanto triunfo. No hay estadistas, ni presidentes, ni reyes, que han, que han estado por tan largo tiempo en justicia. Entonces, pues, un anciano, cuando se trata de muchas cosas, o sea, gente estadistas, hacia los finales de su reino, en la tierra, estadistas que representantes de sus naciones, jóvenes, jóvenes, niños, en comparación de este quien reinó por la mayor parte de los años 1900. Creo que se le diría el siglo 2000. Así es que, algo que considerar. Y entonces, veamos aquí, lengua sirverá. Bueno, ahora nos dirigimos a la otra referencia, que es en el Santo Evangelio, no, disculpen, es en el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación. Y tengo que mencionar que, por fin, recordé qué significa Apocalipsis, porque he estado diciendo el remover las cortinas, pero es el remover el velo, en otras palabras. Ahora, todo Rastafari debe de estar familiarizado con esto que vamos a repasar en este momento, lo cual dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí, el león de la trío de juda, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono, y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. continúa diciendo, y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y esto es de acuerdo a la palabra. O sea, reinamos como reyes y sacerdotes sobre la tierra, respecto a su palabra, en relación a la palabra de Dios, porque nadie tiene superior entendimiento que nosotros, que con él estamos, con quien debemos estar, en quien somos uno, en Jalicelacio I, a través del cordero, quien se entregó a través de su sangre, sacrificio vivo, para nosotros vida ejemplar, vida eterna. Esto es algo muy importante, porque muchos están confundidos, ah, pues, Jesús Cristo es el león de la tribu de juda, esto y el otro, no es cierto, eso no es verdad. Aunque hay verdad en eso, pero no es la completa manifestación, no fue su responsabilidad. si Jesús Cristo es el león de la tribu de juda, entonces, ¿quién es el cordero? ¿A poco no se entregó una vez para agotar los pecados de mucho? Y para aquellos quienes lo esperan, lo buscan la segunda vez, o le esperan la segunda vez, les aparecerá sin pecado para salud. Entonces, ¿cómo puede ser los dos? No es así. En medio de él, quien está sentado en el trono, está ese, quien fue como un cordero. A ver, dice, y mire, y aquí, en medio del trono, y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, está un cordero como inmolado, o sea, sacrificado. No entiendo esa palabra inmolada, pero, pero sé que, que uno como, pues, como lastimado, o sea, sacrificado. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Y uno de los ancianos me dice, no llores más, hay aquí, león de la tribu de juda, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Estaba el cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, ya dijimos eso. A ver, y cuando hubo tomado el libro, de los, el libro, a ver, a ver, los cuatro animales, y los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero, teniendo cada uno, arpas, entonces, tomado el libro, ¿de quién? Bueno, no quiero confundir la situación, porque casi no, no he estudiado esto en español, y muchas palabras, aquí me están confundiendo, pero, pero, no queda, no hay duda de que, está el cordero, y está el león. El león, es en la persona de Jalí Selassio I, y, el cordero, es el sacrificio, muy sencillo. Así con eso, pues, regresemos a, los apuntes, aquí dice, versos dos al siete, eso que leímos, o sea, las referencias que leímos, son, son en relación, a los versos dos al siete, del Salmo 72, ahora continuando, dice, dice, versículos doce a catorce, nos entrega el carácter, del reino, nos da descripción, del carácter, del reino, y referencia para esto, encontramos en el libro, del profeta Isaias, capítulo once, verso tres a nueve, porque no, dirijámosnos, hacia allá, ya que estamos en esto, pues un poco entrados, once, tres al, tres al nueve, y haréle entender, diligente, en el temor de Jehová, no juzgará, según la vista de sus ojos, ni arguirá, por lo que oyeron, sus oídos, sino que juzgará, con justicia, a los pobres, y arguirá, con equidad, por los mansos, de la tierra, y herirá, la tierra, con la vara de su boca, y con el espíritu, de sus labios, matará al impio, y será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de sus riñones, morará el lobo, con el cordero, y el tigre, y el tigre, bueno, vamos a, a pausar allí, a ver, ¿dónde finalizaba? finalizaba con el versículo nueve, bueno, eso es suficiente, regresemos a, aquí al, al apunte, o, los, las notas, en la versión scoffee, en inglés, dice, la palabra, enfática, es justicia, continúa diciendo, el sermón, o el discurso, en el monte, es decir, en el Nuevo Testamento, creo que es en el Santo Evangelio, según San Mateo, dice, describe la justicia, del reino, y creo que es donde dice, oh, benditos sean, los pobres, porque de ellos, es el reino, si no estoy equivocado, creo que, que es, referencia a eso, ahora dice, versos ocho al once, hablan de la universalidad, del reino, y ahí es importante, porque el verso número nueve, es donde dice, que los etíopes, se postrarán delante de él, y sus enemigos, lamerán el polvo, en el etíope, ahora, continúa diciendo aquí, el verso dieciséis, nos da un, un, un anteaviso, un anteaviso, un preaviso, una, una clave, del significado, por el cual, la bendición universal, es de ser traída, a ver, Israel convertido, va a ser, la mano llena de, aquí dice elote, pero la mano llena de, de trigo, o de, si creo que de trigo, veamos aquí, es referencia, a ver, a ver, a ver, no sé que, no dice cual versículo es, pero, pero sé que, a ver, misericordia, todo, a ver, creo que es el catorce, de engaño, de violencia, la sangre de ellos, precioso, sus ojos, le servirán las gentes, los reyes, tendrá misericordia, toda la bendición, oh, versículo dieciséis, salmos, salmos setenta y dos, dice, será echado un puño de grano, en la tierra, en las cumbres de los montes, entonces, ahí dice que esto será, Israel convertido, su fruto, hará ruido como el libano, y los de la ciudad, florecerán como, la hierba de la tierra, entonces, continúa aquí, el apunto dice, ah, y eso, nos dirige, al libro del profeta Amos, porque es en relación, a lo que acabamos de leer, y aquí vamos a volver a encontrar, es algo muy importante, como siempre, Etiopía, en las escrituras, donde más importa, capítulo nueve, versículo nueve, porque aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel, sea, zarandeada, entre todas las gentes, como se zarandea el grano, en un arnero, y no cae un granito, en la tierra, entonces, zarandeadas, o sea, esparcidos por todos lados, y, pero vean aquí, lo que dice, el versículo siete, dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová, como hijos de Etiopía, de Etiopes, no hice yo subir a Israel, de la tierra de Egipto, y a los palestinos, de Kaftor, y de Jir, a los arameos, he aquí, los ojos del señor Yehová, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré, de la as de la tierra, más no destruiré, no destruiré del todo, la casa de Jacob, dice Yehová, entonces, pues muy significante, entonces, regresemos, a los apuntes, dice, así como el rey, el mismo en muerte, y en resurrección, fue el grano, el único grano, el grano singular, es decir, el grano de trigo, referencia al santo evangelio, según San Juan, capítulo 12, me da la curiosidad, saber que dice aquí, capítulo 12, versículo 24, vamos a ver que dice, le diciendo, de cierto, de cierto, os digo, que si el grano de trigo, no cae en la tierra, y muere, el solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva, entonces, el grano, que es solamente uno, que debe caer, a la tierra, y morir, es Jesús Cristo, y entonces, de ahí, sale el puño de grano, porque da mucho fruto, que viene siendo, pues, Israel convertidos, en espíritu y en verdad, ahora continuando, dice, para el judío primero, es el orden, igual a la iglesia, y el reino, romanos, primer capítulo, verso 16, hechos de los apóstoles, capítulo 13, verso 46, hechos de los apóstoles, oh no no no, verso 15, 16 y 17, disculpen, voy a repasar eso de nuevo, las referencias, de que el orden, de que es primero a los judíos, y luego después, espérate, dice, to the Jew first, primero al judío, es el orden, igual de la iglesia, como del reino, referencias, romanos, primer capítulo, verso 16, hechos de los apóstoles, capítulo 13, verso 46, capítulo 15, de hechos de los apóstoles, capítulo, verso 16 y 17, it is through restored Israel, es a través de Israel restaurado, que el reino, es de ser extendido, sobre toda la tierra, y pues da referencias, al libro del profeta, Zacarias, capítulo 8, versículo 13, y del 20 al 23, y dice, vean, salmo 89, que viene siendo el salmo, que continúa en el orden, de los salmos mesiánicos, y con eso, finalizamos lo que es, pues los apuntes, aquí en el inglés, y continuamos con, con aquí, los comentarios, en, el tegelín, en el, pues los comentarios, judíos, verso 2, ahora el verso 2, dice, él juzgará tu pueblo con justicia, y tus afligidos con juicio, dice, el pobre, el pobre entre su gente, entre la gente, bajo un sistema corrupto, el rico, tiene la ventaja, por su habilidad, de, de pues, de, a ver, bribe, el rico tiene la ventaja, de poder, hacer soborno, ante los jueces, here the strictly, aquí, estrictamente, la administración, imparcial, de justicia, a todos, es, demandada, y pues, entremosle, a, entremosle aquí al, pues, a la apelación, ante la liga de naciones, porque vamos a, pues, demostrar, como, como, es, hazte cuenta, que estamos, nomás, leyendo, los comentarios, los apuntes, las notas, están dando descripción, a la realidad, que, que es, Jalí Selassie I, yo, Jalí Selassie I, emperador de Etiopia, estoy presente aquí, este día, para, para, o preguntar, para requerir, para, 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 ask, para pedir, para preguntar, para requerir, por, la justicia, imparcial, debida a mi pueblo, y por la ayuda, la cual, las 52 naciones, habían, sobretomado, a extender, habían aceptado, extender, a él, a ella, es decir, a Etiopia, cuando, ellos afirmaron, ocho meses atrás, que una guerra, de agresión, en violación, de la ley internacional, había sido, iniciada, en contra de Etiopia, muy sencillo, viene a hacer, juicio, viene a juzgar, viene, a requerir, la justicia, imparcial, debida, a su pueblo, y entonces, y como decía aquí, el pobre, el pobre, entre su pueblo, o entre su gente, bajo un, corrupto sistema, el rico, tiene la ventaja, a través de su habilidad, de sobornear, hacer soborno, a los jueces, aquí, estrictamente, la administración, imparcial de justicia, es lo que se requiere, lo que se demanda, para qué, para, para calificar, y cumplir, con los requisitos, del rey ideal, de Dios, entonces, y, y ahora, si nos permiten, pues, vamos a buscar, porque, no solamente, para él mismo, pide esto, pero, para todos, a ver, they themselves have not witnessed, paz, 24 años, declaración, del comiteo, el comite, wall wall conflict, Roma, italiano, italiano, o sea, el mentiroso, el engañador, obligaciones, asuntos, setting aside, of the covenant league, occurring to the first time, Ethiopia, except Italian rule, have had, obstaculous, hence advantage, to delay matters, de hecho, aquí, aquí encontré uno, dice, el, el, el hacer alado, this setting aside, el hacer alado, el, el pacto de la liga, entonces, ocurriendo, por la primera vez, no ha permanecido, una ocasión única, el gobierno de Roma, sintiéndose, reenforzado, en la, en la, en la, policía, como se, a ver, permítame un segundo, policy, dice, en la política, sintiéndose, reenforzado, en la política, adoptada, en contra de Etiopía, inició, inició, preparaciones para la guerra, solamente, en caso, de que la presión, la cual había, empezado a, a, a ser, exer, a ver, exer, 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 ejercido, que había, empezado a ser ejercida, sobre Etiopía, resultaba ser, no suficiente, para inducir, al pueblo etíope, aceptar, el, el, ser gobernados, o, superados, o, pues, gobernados, reinados, por Italia, entonces, fue, it was, to, entonces, lo fue, a la ventaja de Italia, el, delatar, los asuntos, a ver, a ver, entonces, arbitrarios, were subjected to pressure, to bring in, entonces, continúa diciendo, las cosas, fueron, arrastradas, de muchas diferentes, estrategias, y maneras, y en varias formas, para que los arbitradores, quienes habían sido elegidos, para la conciliación, fueran, no capaces, de empezar su trabajo, todo tipo de obstáculos, fueron creados, para que, para prevenir, la, el trabajo, de los arbitreros, que se ha cumplido, algunos gobernantes, buscaban, el, prohibir, la selección, de arbitradores, algo así, de entre sus nacionales, de, después, ya después, de una vez, de que los, a ver, vamos a buscar esa, arbitration, vamos a ver, como se escribe esto, a ver, a ver, a ver, arbitration, el arbitraje, de una vez, que el arbitraje, el procedimiento, del arbitraje, había sido establecido, los arbitradores, fueron sujetos, a la presión, de traer, un, verdict, a ver, saben que estoy pensando, que debería haber, de una vez, tomado el tiempo, para traducir esto, un verídico, estaban presionados, para traer al frente, un verídico, favorable, a Italia, pero, como sea que haya sido eso, todos sus esfuerzos, fueron en vanos, los arbitreros, dos de los cuales, eran italianos, proclamó, decidieron, unánimamente, un juicio, al efecto, de que, ni el incidente, de Wawaw, ni, ninguna, ni, ni otros, subsecuentemente, había sido, en ninguna forma, de hacer, Etiopía, responsable, antes del, el comité, de naciones, o el comité, de naciones, otras palabras, los quienes, investigaron la situación, aunque, que dos, eran de Italia, unánimamente, decidieron, y, pues, juntando toda la evidencia, declararon que, Etiopía, no era culpable, en ningún incidente, y, Italia, eran los, los agresores, ahora, Etiopía, tuvo la oportunidad, de enviar, arbitreros, de, de su nación, pero, Jalice, se lo hace primero, dijo, no, no vamos a elegir, no vamos a enviar, investigadores, que, participen, en el comité, o en el comité, de 13, para que no hagan, ninguna duda, de que, no hicimos nada, para incrementar, nuestra, nuestra, oportunidad, de, de un, de una decisión favorable, hacia nosotros, así es de que, eliminó su, entregó su libertad, su, derecho de, de proporcionar, dos, dos, arbitreros, y dejó que, que fueran elegidos, de otras naciones, para que no dijeran, ah, pues estos de Etiopía, solamente, votaron en favor, a Etiopía, porque son de allí, al contrario, dos eran de Italia, y ellos también, decidieron, unánimamente, que Italia, estaba, tenía la culpa, entonces, a ver, a ver, dice, donde más, a ver, peaceful means, Ethiopian government, requested that the problem, looked into, provisiones, arbitres, failed, find the favor, would carry out the conditions, vamos a ver, time and time, it was fighting, prevent people's liberty, integrity, additional, defending the war, oh, vean aquí, dice, confidence, it took a 10, for it to carry out, necessary, would dissolve, bueno, dice, yo, incesadamente, o sea, sin parar, lo hice, saber, tiempo y tiempo, otra vez, una y otra vez, de que yo no estaba buscando, yo no estaba buscando iniciar una guerra, la cual estaba siendo puesta sobre mí, que yo estaba, que yo estaba peleando, era solamente para prevenir, que la libertad de mi pueblo, y la integridad territorial de Etiopía, haya sido afectada, yo estaba adicionalmente defendiendo, en esta guerra, la causa de todas las naciones pequeñas, que son vecinos, de estados poderosos, al menos que, tales vecinos, debían de, de ser capaces, de tomar esos países, por la fuerza, entonces, aquí vemos como, ah, está peleando, y juzgando, en favor de la, de, de todo, de todo el pobre, como dice el comentario, aquí en, en el Tejelín, comentario de los judíos, muy exacto, a ver, dice, a ver, which I manifested faith upon, directed to defend themselves, against the government, that has been condemned, Italia, era con, condenado a la agresión, por todo el mundo, sin embargo, todos se hacían tontos, ¿por qué? porque, en un sistema corrupto, el rico, tiene la ventaja, a través de la, habilidad, de sobornear, a los jueces, y esto es lo que, está sucediendo, y es que, tú buscan un, un lugar donde, de Jali Selassie, primero dice, claramente dice lo mismo, dice que, que debes de hacer lo que era correcto, hicieron lo que Italia deseaba, que ellos hicieran, por, por cualquier tipo de beneficio, que, que defendían, en, en seguirle la onda, pues, prohibited the expert of, o sea, a ver, a ver, trust, efficacy, danger, became more pressing, a ver, however, transport, sois canal, peace, proclamation, mobilization, struggle, and equal rivalry, en esta lucha, de una rivalidad, no igual, sin igualdad, entre un gobierno, el cual tiene a su disposición, un pueblo, de 42 millones de habitantes, y cual puede obtener, todo tipo de, de armamento necesario, y recursos, y que tiene todo tipo, posee todo tipo, de conocimiento técnico, y armas, y varios tipos de, y armas de, de varios tipos, para extinguir, extinguir vida humana, en, al otro lado, tienes un pueblo de, de un peño, un pueblo pequeño, de solamente 12, 12 millones de, habitantes, los cuales, viven confiando solamente, en la justicia imparcial, del pacto, de la liga de las naciones, la cual posee, y este mismo, pues, estado pequeño, que ni siquiera posee, ni armas, ni dinero, es una guerra, que no es, no es justa, no es, no hay igualdad, en esto, ustedes mismos, lo pueden acesar, de que, no ha habido, ninguna, ayuda real, al gobierno, etíope, y, incluso, después de que, el gobierno romano, había sido condenado, de haber, violado, el pacto, de la liga, y, después de que, las naciones, habían declarado, de que, habían de resistir, que, que el agresor, recibiera triunfo, a ver, a ver, lo es, is it, that every single, lo es, que cada, uno de estos, gobiernos, en la liga, ha considerado, la guerra de agresión, exactamente, como si, fuera, había sido lanzada, en contra de ellos mismos, como un miembro individual, así como, la firma, la cual, fue, aprendida, o escrita, sobre el artículo 17, del pacto de la liga, requiere que lo hagan, en otras palabras, haz al prójimo, como desees, hacer a ti, entonces, me imagino, ese artículo 17, que todos firmaron, miembros de la liga, que, si había una, guerra de agresión, o sea, y agresión, significa que, el juicio, el jurado, pues, decidió, que, que era, o sea, decide, quien es el agresor, es decir, porque se encuentra culpable, entonces, todo, la responsabilidad, de todos, los, las naciones, miembros, de la liga, tenían que, verse a sí mismo, como si, se lo estuvieran haciendo a ellos, a ver, entonces, continuando, dice, vamos a buscar, más, conflicto, de, 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 gobierno italiano, en contra de la liga de naciones, aquí dice, esto es la razón, por la cual, this is why, I myself, esto es porque, yo, yo mismo, y mi pueblo, respondimos, de que, no habíamos, no, íbamos a aceptar, todos los propósitos, o lo, lo que se propuso, los cuales, los italianos, habían, submitido, para mí, los cuales, eran por, para mi propio beneficio, pero los cuales, iban a hacer, disminuir, o devalorar, o hacer menos, el pacto, de la liga de naciones, que yo he adoptado, la posición de resistencia, fue, adicionalmente, también, para la causa, de todas las naciones, pequeñas, expuestas, a la agresión, y a donde han ido, todas las promesas, del apoyo, que, se me habían entregado, que, habían, dado, que habían de darme, a mí, entonces, aquí lo que está diciendo, es de que, Italia, como, como, el gobierno romano, como, en un sistema corrupto, el rico, tiene la ventaja, de, hacer soborno, a los jueces, entonces, igual, quiso hacer lo mismo, con Itiopia, o sea, forzándolos, presionándolos, que aceptaran, los términos, que ellos habían propuesto, y, submitido, a, a que, fueran, pues, entregados, a Jalí Selassie I, pues, y, Jalí Selassie I, rechazó, esto, lo que se propuso, aunque, iban a ser, para el propio bien de Jalí Selassie I, o sea, lo trataron de comprar, le trataron de ofrecer algo de que, mira, por qué no, aceptas esto, y te va a ir muy bien, qué tipo de riquezas, le prometieron, no sé, pero Jalí Selassie I, la rechazó, y él, y él resistió, él, adoptó, esta posición de resistencia, porque él está aquí, para ser, el rey, ideal, de Dios, porque él cumple, con lo que dice aquí, estrictamente, la administración, imparcial, de justicia, a todos, es demandada, el pobre, el pobre, entre el pueblo de Dios, entonces, él está aquí, para, como dice, por la causa, de todas las naciones, pequeñas, que están expuestas, a la agresión, o sea, qué más podemos decir, pues, o sea, cuando vamos a dejar, de pretender, que esto no es lo que, lo que, fue, es, y siempre será, a ver, ver, dejected, while, he se declarando, of faith in the leagues, some governments, some found proposals, were tabled, that wants to rest, o quick discussions, that he did not expect, the government, some, muchas dificultades, se le pusieron en frente, a Etiopia, mientras, a Italia, le dejaban, pasar todas, a ver, now later, some great nation, because, I've announced, the problem is, a ver, a ver, eh, grandes naciones, quienes han considerado, la influencia de la liga, han anunciado que, en sus parlamentos, de que, siendo de que, el agresor italiano, había, pues, podido, cesar parte del territorio etiopia, que era mejor, pues, cancelar, eh, pues, las medidas preventativas, finan, finan, de finanzas, o sea, o sea, pues, levantar los castigos, pues, a ver, dice aquí, el problema este de, en el cual, hoy estamos aquí, en la liga de naciones, en la asamblea general, no es meramente, para el, el, apaciguar, lo que Italia ha hecho, por manera de agresión, sino, para acertar, que es algo que, que toca sobre todos los gobiernos del mundo, este es un problema del deber de, los gobiernos, de asistirse uno al otro, para establecer la seguridad del mundo, el, lo cual se llama, la, la seguridad colectiva, es, a ver, es la pregunta de la misma vida, de la liga de naciones, es, de la confianza, la cual, las naciones del mundo, pueden, apropiadamente, reponer, o reposar, en tratos, que ellos han concluido, del valor, atado a las promesas, las cuales, los, las pequeñas naciones, han recibido, en respecto, la, inviolabilidad, de su, integridad, integridad, y su independencia, para que estos valores, se respeten, y, sean, apropiadamente, estimados, es para cesar, si es que, los principios, los principios, los principios, los principios, de igualdad, de naciones, han de, ha de ser confirmado, o si los, pequeños estados, van a tener que aceptar, la subje, la subjeción, o la bondad, de, o sea, el, subjeción, a ver, vamos a buscar esa palabra, subjeción, subjeción, dice, sujeción, la sujeción, de las, de las naciones poderosas, en, en corto, no solamente es etiopia, la cual está al riesgo, pero la, la manera decente, de la vida, de los pueblos, del mundo, que han, que han sido afectados, por, o, o, se les ha hecho mal, acaso, las firmas, escritas sobre el trato, lo es, que solamente obtienen su valor, en que, en tan lejos como, como que, son de uso, al, al signitario, en, búsqueda de su, directo, personal, inmediato interés, o sea, vale, vale la firma que, que pusieron sobre el trato, solamente, en, en que, les, les convenga, a ver, a ver, a ver, aparte del reino, ya le dimos esto, pues, a ver, a ver, ahora yo renuevo, una vez más, la protesta, la cual, he hecho, previamente, es submetido, submetido, previamente, bajo, bajo la fundación, o la base, de la transgresión, de tratos, eh, to the, detriment, al, 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 al detrimente, detrimente, del pueblo etíope, al, al mal, o sea, al, al sufrimiento del pueblo etíope, en cuenta de la violencia perpetuada, en contra de ella, yo declaro ante, el mundo, que el emperador de Etiopia, el gobierno etíope, y el pueblo no va a aceptar nada que sea hecho a ellos por la fuerza. Yo agrego, o también declaro que, de Etiopia, que ellos harán todo lo posible y en su poder para ver que el orden internacional haga triunfo, que haga la, que la liga de naciones, que el pacto de la liga sea respetado, hacer que el pacto de la liga sea respetado, y tener la autoridad, y la, y el territorio, el cual, es de ellos restaurado a ellos. Entonces, a ver, yo le pregunto a las cincuenta y dos, cincuenta y dos naciones, quien me han entregado una, que me han dado una promesa, de que el pueblo etíope, que ellos no, que ellos iban a venir a ayudar al pueblo etíope, en el tiempo de, de la agresión en contra de ellos, en orden para prevenir que el agresor, los, los derrotara a ellos. Y yo le pido a las cincuenta y dos naciones, por su apoyo, en que, en que guarden, permanezcan, fieles a esta promesa. ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer, por Etiopía? Entonces, bueno, con eso creo que, es suficiente. Wow. Vamos en el verso número, finalizamos el verso número dos. Y todavía hay muchos comentarios, para continuar. Vamos a hacer el tercero. Este, este, es rápido, dice montañas. Lo, voy a tener que leer el verso tres, dice, los montes, llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. O sea, montes, grandes, y collados, pequeños. Pues, no sé, yo he leído que, que en las escrituras sagradas, pues, montes significan gobiernos. Así es de que, collados, montañitas, montes chiquitos, pues, van a representar las naciones pequeñas, los pueblos chicos. Dice, conspicuos, conspicuos, cons, features of the country are mentioned as representing the land as a whole, peaceful reindeer as the effect of righteousness. La paz, pues, reinará allí por el efecto de la justicia. Y, pues, en Etiopía, hubo paz relativa, durante la estancia de su majestad imperial, que dice, la hace primero, después de, después de, pues, la tribulación. Reino en paz. Ahora, celebrando muchos aniversarios. Dice, El versículo número 4, el cual dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y quebrantará al violento. He leído suficiente, Etiopía prevaleció, triunfó, fue victorio, entró en victoria, a Addis Abeba, mayo 5, 1941, derrotando al enemigo. 27 años después, se presenta, 27 años después de 1936, se presenta frente a los líderes del mundo, declarando que, que la historia testifica a la exactitud de su advertencia. La segunda guerra mundial inició, por, por consecuencia de, de, el fracaso de la liga, de naciones, de, permanecerse fieles al pacto. Entonces dice aquí, él puede juzgar, no es el mismo verbo que en el verso número 2, donde se, también hay un, una mención a juicio. Dice, en el verso 2, cual significa el pasar un verídico. Dice aquí, está en un, en una significancia más grande, puede ser, puede ser, puede ser, que pueda él ser el shofet, es decir, igual el, el, el gobernador, o el reglador, o el reinador, el, 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 el quien manda, y el juez. Un verdadero rey, lleva a cabo, o, o toma importancia, en la dispensación de justicia, como su, deber primario, su principal deber. Ahora, obviamente, hemos leído, donde su majestad, imperial, Jalícel, de las de primero, está solamente exigiendo, primeramente, y principalmente, justicia, como su deber. De hecho, ahorita, me viene a mente, aquí, rápidamente, voy a, hacia el final de, a ver, a ver, ustedes, grandes fuerzas, naciones poderosas, que han prometido, el dar, el dar garantías, de seguridad colectiva, al menos, que los, los pueblos pequeños, sean extinguidos, y que su fe, y que la fe, la cual, el destino, la cual le ha, ha sobretomado Etiopía, había de caer sobre, o había de, sí, de ser lanzado sobre ellos, también. Acaso, ustedes, han considerado, qué tipo de asistencia, proporcionarnos, para que, la libertad, de Etiopía, no sea destruida, y su, integridad, territorial, no sea, y sea, respetada. Ustedes, representantes del mundo, asambleados, aquí, yo, he venido, a ustedes, a Genibra, para llevar a cabo, el deber, más triste, que ha caído, sobre un emperador, qué respuesta, soy de llevar, a mi pueblo, su primer, deber, su primario, deber, su deber primario, principal, la dispensación, de justicia, porque esto, lo que, lo que, a ver, regards, a ver, saludos, no, no puede ser eso, recuerdos, tampoco, cordiales, expresiones, un rey verdadero, saluda, la dispensación, o cordial, la dispensación, no entiendo eso, pero ya, ya como que quiero pausar, entonces, a ver, significancia, Halley se la hace primero, como dijimos, no solamente es, es el, el que pone las reglas, pero también es el que, da juicio, pues porque, da la advertencia, y luego da la confirmación, y la historia testifica, a la exactitud, de la advertencia que dio, haciéndolo el que manda, el que establece la ley, el, el que tiene la regla, con la vara de su boca, y, y pues, y el que hace juicio, pues porque fue a, a hacer juicio, delante del mundo entero, y entonces, ese es el versículo 4, y con eso pausamos, este estudio, del Salmo 72, a ver, bueno, de hecho, todavía ni se, ni se acaba el, a ver, dice, continúa diciendo, los hijos del necesitado, de quienes derechos, están perjudicados, por la pobreza, de sus padres, dice opresor, el hombre, de quien, su, riqueza, es empleada, para la explotación, de aquellos quienes, no se pueden proteger, a ellos mismos, perfecto ejemplo, de esto, en este caso, en el contexto, este es, el gobierno romano, el gobierno italiano, oprimiendo, utilizando sus recursos, para, para forzar, y hacer influencia, sobre todo, que hagan lo que ellos deseen, y que le permitan, hacer lo que ellos quieran, y pues, y explotar, aquellos quienes, no se pueden defender, pero pues, pobres, pero ricos, en espíritu, he escuchado, la blasfema, de aquellos, que dicen, que, oh no, no, no es esa, revelaciones, donde dice, que, que no son pobres, algo, por ese sentido, ya, como que, ahorita, lo mejor, será, pausar, bueno, voy a buscar, ese último versículo, para finalizar, el libro, de la revelación, sé que es en el, en el capítulo, dos, eh, I think, I'm the first, a ver, dice, first, and works, and I'll say, blessing and juice, poverty, eh, libro del apocalipsis, revelación de San Juan, capítulo 2, verso 9, con esto vamos a finalizar, dice, yo sé tu obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, la blasfemia, de los que dicen, ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás, gracias, con esto pausamos, salón, gracias.